Tiempos de la férrea unidad en torno a Evo Morales quedaron atrás. Los 14 años en el poder disimularon las fricciones, pero establecieron grupos heterogéneos. La crisis interna será analizada en un congreso en junio. Ahí el entorno cercano a Evo Morales tratará de eliminar a quienes cuestionen. Si ahí, en ese congreso se presentan testimonios, porque obviamente cuando haces construcción no das factura, entonces seríamos muy inocentes para pedir eso. Pero si hay testimonios de gente que va a decir, sí, a mí X ciudadano me ha pedido plata para esto o para el otro tema, esos son expulsados con ignominia, así está decidido. Entonces hay que esperar el congreso de junio para ver todos los resultados. ¿Habrá ya algunos personajes visibilizados? Sí, pero no es el tema de hablar ahora, porque nos estuviéramos adelantando. Lo vamos a ver en junio. ¿Pero eso desenfoca en algunas expulsiones? Sí, obviamente, expulsión inmediata de los movimientos sociales. Hay varios que están ahí. Rolando Cuellar propuso abiertamente que Luis Arce reemplace a Evo Morales en la dirección del partido y eso le costó muchos anticuerpos. Él sabe que será uno de los principales objetivos de la vieja rosca masista. Sus días en el MAS podrían estar contados. Bueno, parece que el hermano Gustavo Torrico no sabe leer los estatutos y él es de la vieja guardia. Me sorprende que este congreso orgánico es para modificar los estatutos y una vez se modifica pasa al tribunal electoral para que entre en su vigencia la modificación. El estatuto no es para expulsar a ningún dirigente, a ningún parlamentario. Es modificar los estatutos y cada departamento tiene que llevar su propuesta y cada propuesta que lleve cada departamento tiene que ser implementado en el estatuto. No vamos a permitir decisiones de arriba para abajo. Las decisiones vienen de abajo para arriba. Y eso es lo que se va a debatir en esta modificación de los estatutos para que a futuro estos malos dirigentes no pongan a dedo ni invitados y que respeten los ampliados orgánicos que tienen las organizaciones sociales y todos los sectores.